La maldad de la calle. Michelito. S.T.O. 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 R.E.G.O.L. Cristian. Hola, ñajile. Tú, tú. El extremo. El S.T.O. El S.T.O. El extremo. El S.T.O. El S.T.O. De la calle la maldad. Ahora reparteme el carajo. Yo sé que tú no eres guapo. Que anda con tremenda banda. Pero problema es problema. Que a mí me sigue malanga. Yo sé que tú no eres guapo. Yo sé que tú no eres ñanga. Pero yo no creo en él. Y mucho menos en su banda. Ay, loca. Dile a tu novio. Que esto es problema, problema, problema. Que no me importa si su vida sube cojo. Que esto es problema, problema, problema. Que esto es problema, problema, problema. Que no me importa si su vida sube cojo. Que esto es loca, loca, loca. Dile a tu novio que ahora te voy a follar. Dile a tu novio que ahora te voy a follar. Dile a tu novio que te voy a follar. Yo sé que tú no eres guapo. Que anda con tremenda banda. Pero problema es problema. Que a mí me sigue malanga. Yo sé que tú no eres guapo. Yo sé que tú no eres ñanga. Pero yo no creo en él. Ni mucho menos en su banda. Ay, loca. Dile a tu novio. Que esta te va a bajar. Que esto es problema, problema, problema. Que no me importa si su vida sube cojo. Ohdenco loca, loca, loca. Dile a tu novio, novio. No le tengo que border. No le tengo problema, problema, problema. Que no me importa si su vida sube cojo. Que esto es loca, loca, loca. Que Asian para tu novio, novio. No le tengo interesante. No me importa si tú ubicas tu ego. Oye, a nebulante que no se fue. Llegante ahora que no se fue. Oye, niña, fíjate tu novio. Repárate, cabrón. Loca, 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 fíjate tu novio. Fíjate tu novio. No me importa si tú ubicas tu ego. 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 Llegante ahora que no se fue. Música de superhéroes, ¿qué? Pa' que conmigo estás free shit. Oye, conmigo no hay balsa que yo no estoy en tu culpa. No me importa si tú ubicas tu ego. No me importa si tú ubicas tu ego. No me importa si tú ubicas tu ego. Loca, loca, loca. No me importa si tú ubicas tu ego. No me importa si tú ubicas tu ego. Que anda con tremenda vanga, pero problema, problema. Que a mí me siento malanja. Yo sé que tú no es guapo. Yo sé que tú no es ñanga. Pero yo no creo en él y mucho menos en tu vanga. Loca, dile a tu novio que no es problema, problema, problema. Que no me importa si es su vida sube todo. Ahora reparteate, descarado. Porque soy loca, loca, loca. Díselo a tu novio, novio, novio. No es problema, problema, problema. Que no me importa si es su vida sube todo. Loca, loca, loca. Díselo a tu novio, novio, novio. No es problema, problema, problema. No es problema, problema, problema. Que no me importa si es su vida sube todo. Eh, Saiba Rekord. De la gala, marda. Bolaño, vamos a matarlo con él. Ciegara.